Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con Thermomix. La receta de hoy van a ser unos riquísimos melocotones en almíbar, que son sencillísimos de hacer en Thermomix y muchos más sanos que los de azúcar, por lo menos sabemos que los ingredientes que utilizamos son 100% naturales y no llevan ni colorantes ni conservantes. Así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar esta receta son 5 melocotones pelados, sin hueso y partidos a la mitad, 150 gramos de agua, 150 gramos de azúcar y una cucharadita de zumo de limón. Ya veréis como hacer esta receta con Thermomix es súper sencillo. Primero vamos a poner la mariposa y después vamos a ir añadiendo los melocotones, que como os digo tienen que estar pelados, sin hueso y partidos a la mitad. Después vamos a añadir el azúcar, también añadiremos el agua y el zumo de limón. Esta receta como os digo es súper fácil de hacer con Thermomix y además es mucho más sana que las que solemos comprar porque sabemos que lo que estamos utilizando es 100% fruta. Ahora tan solo tenemos que programar 15 minutos, temperatura varoma y velocidad cuchara. Pasado este tiempo nuestros melocotones estarán listos. Así que ya veis lo súper sencillo que es, no lleva absolutamente nada de tiempo. Como os digo, pasado el tiempo los melocotones estarán listos y ya solo habrá que esperar a que enfríen para poder comerlos. Yo los guardé en dos tarros, como el que veis en la imagen, con cierre hermético. Para ello eché la mitad de los melocotones en un tarro y la otra mitad en el otro y después el líquido también lo repartí entre los dos tarros. En estos tarros nos aguantan unos tres o cuatro días en la nevera, pero si queréis conservarlos durante más tiempo lo que tenéis que hacer es esterilizar unos tarros de cristal con tapa y después añadir los melocotones junto al líquido dentro y cocerlos para hacerles el vacío. Así os aguantarán unos meses. Y después ya solo nos queda comerlos. Mirad que buena pinta. ¿Qué os han parecido estos melocotones en almíbar hechos con Thermomix? ¿A qué es sencillísimo prepararlo? Pues ya sabes, si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el martes con una nueva videoreceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!